Un cordial saludo a todos ustedes. Yo soy la pastor Ilene Enríquez y quiero invitarles a conocer el ministerio One Vision Ministry localizado en el área del Doral en Miami, Florida. Muy feliz de compartir esta información para que nos puedas visitar. Ahí en pantalla en estos momentos vas a ver información vital donde hay teléfono para llamar y dirección donde visitar. Nos encantaría en este año, en el año venidero, conocerlos. Nos encantaría compartir con ustedes lo que la Biblia nos regala para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo lindo que es poder tener esa vida de paz espiritual, mental y física. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, estamos aquí para contestarles y para ayudarles. Si tiene petición de oración o si quiere que los acompañemos a orar, nos pueden llamar. Para nosotros es un honor y un privilegio servirle a Dios y sobre todo a nuestra comunidad. Dios me los bendiga y espero conocerles, así que no dejen de contactarnos o visitarnos. Están todos bienvenidos. Bye, bye.